Hola, soy Carla del Amante Volador, diseñadora gráfica especializada en papelería para bodas y lettering. Vengo a presentarte un curso de caligrafía moderna con rotulador brush pen, pero esta vez una edición muy especial enfocada a bodas y eventos. En este curso conocerás todas las herramientas y papeles, aprenderás a escribir con los rotuladores de punta flexible y practicarás caligrafía moderna para que saques el máximo partido a tu letra. Por último conocerás las diferentes aplicaciones de papelería que te propongo para que pongas en práctica tu escritura y consigas cuidar cada detalle en la papelería de tu boda o evento. El curso incluye un dosier teórico con toda la información y consejos que necesitas, un cuaderno de ejercicios lleno de prácticas para que aprender sea un proceso muy sólido y muy progresivo, acceso digital a contenido teórico y vídeos explicativos exclusivos. Además tienes la posibilidad de elegir entre curso en versión digital y pacte el curso físico donde incluyo todo el contenido digital y un completo kit con todo el material que necesitas rotulador, cuaderno de ejercicios, cuaderno de prácticas, plantillas, papel y un set de aplicaciones de papelería para bodas para que pongas en práctica todo lo que aprendas en el curso. ¡Nos vemos en el curso!